De este modo, más de 6.000 platos de chicharrones fueron repartidos por la Comisión de las Fiestas Patronales Santa Rosa de Lima del Distrito de Morales. La población que se dio cita a la plaza del distrito disfrutó del delicioso plato. Agradecemos al alcalde por este agasajo que fue de la Virgen. Muchas gracias. Feliz señora con este chicharroncito. Sí, estamos agradeciendo al alcalde por darnos este agasajo que todo Morales está sido por la patrona. ¿Qué le parece la programación? Sí, está bonito que está haciendo el alcalde y le agradezco bastante. Muy importante, ¿no? Sí, claro. ¿A disfrutar ese rico chicharron? Sí, es verdad. Gracias. ¿Dónde estamos encargados? ¿Dónde estamos encargados? ¿Qué vamos a hacer? Por su parte, el alcalde del distrito de Morales, Carlos Eduardo Pilco Balbín, dijo que fueron más de 2.000 kilos de chancho para compartir con la población. La patrona que es normal en Morales, o sea, desde que somos gobierno, que somos gestión, y contribuyendo a que la población deguste su patrona, en esta oportunidad, en conjunto con los regidores, hemos destinado más de 2.000 kilos de chancho para toda la población. Algo nunca visto en el distrito, pero se hace un esfuerzo cuando se quiere y cuando se quiere compartir con toda la población. Sin duda, es un acontecimiento muy importante, que se ha hecho característico en toda actividad de Santa Rosa. Le queremos segurar a Lamas, aunque va a ser difícil, pero estamos ahí luchando, al menos esto va a quedar como un... el próximo año de repente será... no será 2.000. De repente con los regidores coordinamos y le hacemos 3.000. Porque lo que se trata es de año a año mejorar y ampliar la ración para que todos compartan y todos estén bien servidos. Por eso acá personalmente con los regidores vamos a darles de comer a cada uno en su plato, en su mano y en su boca. La idea es compartir, porque el que comparte siempre dice la Biblia, pero sin pedir nada a cambio. Entonces nosotros estamos haciendo con buena voluntad con el equipo, con los regidores y realmente muy satisfecho porque esto no tiene precio. Compartir con la ciudad, con los niños, con todos en general no tiene precio alguno y por eso es que tenemos que avanzar. ¿En trabajo social cómo está la gestión? Siempre estamos colaborando, siempre estamos dando un rayito de arena a la gente que necesita y de manera personal tengo un programa de cocina que sigo haciéndolo, no he parado y ya más adelante va a seguir haciendo las comiditas.